Miren, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, Ingeniero Andrés Burgos, está ahí, miren, supervisando junto a un equipo técnico los avances de los trabajos de la primera etapa de la sustitución de una tubería de impulsión de 30 pulgadas, mírenla, allá en Bellavista, cuyos avances se estiman en un 20%, más o menos, que un 80, padre eterno. Además, al ser cuestionado por periodistas sobre esta avería que se produjo en la avenida Antonio Guzmán, casi esquina olímpica, garantizó, garantizó que a más tardar, este martes, es decir, mañana, será restablecido el servicio de agua potable tras la reparación de esa tubería. Teníamos planificado esta visita a supervisar los trabajos que ya por dos semanas finalmente estamos desarrollando para sustituir la tubería en este tramo, que es el tramo más vulnerable que tiene Bellavista y que había sufrido múltiples explosiones o averías. Nosotros ya hace un tiempo que llegó la tubería, como ustedes podrán ver, en hierro, hay carbonos y hierro dúctil, la cual vamos a sustituir alrededor de 300 metros y ya se encuentran fabricando las piezas para ser colocadas y en un periodo de más o menos cuatro meses, a más tardar, ya habremos concluido este trabajo. Estamos trabajando para resolverlo, ya la tubería fue descubierta, se va a proceder a construir las piezas y en el transcurso del día de hoy, esta noche, vamos a trabajar sin descanso hasta corregir la avería. Ya mañana, durante el día, tendremos restablecido el servicio en esta zona. ¡Gracias!